de poder disfrutar de folclore de otras islas, pudiendo ver las diferencias y las similitudes que encontramos entre las ropas, entre la forma de tocar las canciones que todos conocemos, las piezas. Yo creo que es una oportunidad que nos hace conocer y defender más aún si cabe pues toda esta riqueza cultural que tiene nuestra tierra canaria. Y continuamos y continuamos ahora, volvemos a viajar, lo hacemos de una forma muy confortable y nos volvemos a nuestra isla de Gran Canaria. Lo vamos a hacer de la mano de la Grupación Folclórica Sabor de Gaires y el Puerto de Gaires, los Pabuqueros y Aruca. La Grupación Folclórica Sabor de Gaires nos está dirigida a Ernesto Medina porque este es su primer festival y está muy contento de poder contar en este primer festival. Y si es más, seguimos disfrutando de nuestra música, de nuestras tradiciones con la agrupación del Grupo Folclórico Sabor de Gaires acompañado del cuerpo de Gaires, los Pabuqueros de Aruca. Y lo recibimos con un fuerte agradecimiento. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! Aplausos! A ustedes son los donos de Gran Canaria. ¡Gracias! 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 Abrazos, ¿se puede? Sí. ¡Fuerzo el aplauso para la educación de Sábal! ¡Gracias! 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 Bueno, y como decíamos, bueno, primero que nada decir que ¿a quién nos mueve una Isa? Es absolutamente, no se puede soportar, es oír una Isa, se nos van las palmas y ganas irremediables de bailar. ¿O no es así? Eso es algo que nos une a todos y todas las Canarias, esa gana de celebrar y de unirnos a todos en la música. Ahora vamos a pedir una pareja representante de la agrupación Sábal de Gaines y la agrupación noroeste guillense para ese intercambio de presentes que sea testigo fiel de lo que esta noche hemos vivido. Son esos detalles que forman parte de esa vitrina que todos esos grupos tienen y que al fin y al cabo van recordando todos esos lugares en los que han compartido la música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video